Bienvenidos a Gona in Life Kindergarten 1 Gente, vamos a jugar este maravilloso juego Estamos viendo el conserje, la profesora Yo quiero verte tratando de echarme ¿Qué es lo que vas a hacer? Bien, bien Gente, ¿en serio? No puedo razonar con usted, así que solo hay una cosa que puedo hacer ¿Qué? Bienvenido de regreso, veo que Cindy salió bien librada otra vez También la próxima vez Trata de estar más preparado por si ella te acusa Y en amarillo, gente Full planes malignos para dominar el mundo Ok, estaré más preparado Hora de volver a liarla, ¿no? Por supuesto Ya nos conocemos Vale, entonces, a ver Tenemos cositas por Acui Amigos Esto creo que eran Estos son las taquillas como de clase Si no me equivoco, gente Entonces aquí hay Movidas muy extrañas Ey, no usmes por las Taquillas ajenas Correcto, gente Así que aquí hay objetos que también podrían ser clave Para nuestra buena aventura Un control remoto de algo Un nugget Una lupa Un típico cuchillo Es una escuela normal y completamente normal Dinero Una carta De Un juego coleccionista Que creo que se llamaba Monstermon Me he tirado el rollo, gente Una copia de Pokémon muy buena, ¿vale? Las matemáticas molan Dice un póster Aprendiendo En un Póster de surf O algo del tema Cuidado Y también hay aquí una casa de muñecas Chicos Vale, perfecto Pues nada El día se Organizaba En la entrada La clase Luego había como un recreo O algo así Luego el juego este, ¿no? Algo del tema era, ¿no? Vale, entonces estaríamos como en la segunda fase Chicos Por decirlo de alguna manera Vale A ver, ¿qué podemos hacer? Pues una Vamos a hablar con Nugget de una Con Cindy se supone que ya no puedo volver a hablar ¿No? Durante el día Si no, que viene el director y me lo explica rápido, ¿no? A ver Cuidado, ¿no? Vale Nugget no quiere pasar la mañana contigo Nugget está muy ocupado Pero no éramos amigos, chicos ¿Con qué estás ocupado? Estás curioso acerca de cómo es Nugget interesante Tal vez podría ser útil para Nugget Tal vez Nugget necesita una lupa Búscala para que Nugget Antes de que suene la siguiente campana Y será recompensado La lupa Sé dónde está, gente Ya tenemos algo en el planificador Pedir a Monty que haga una llave usando el molde que Jerón te dio Pedir a Monty que haga una llave usando el molde que Jerón te dio Full spoiler, ¿no? Pero si no tiene absolutamente nada que ver con... El juego vacilando Vale, 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 vale Soy yo, soy yo, chicos Que estoy muy risas Me ha añadido otra tarea Pero vale Venga, en algún momento tendremos que hacer una llave Vale, podríamos conseguir la lupa Pero... Habría que distraer a la profesora Probablemente para poder... Coger la lupa No tengo yo ni idea de cómo podemos hacerlo Al menos de momento Vale, voy a hablar con Monty ¿Qué? ¿Quiere ser mi amigo de la mañana? No tengo tiempo para esas tonterías Así que a menos de que estés comprando o vendiendo algo Pírdete de acá Ah, vale Teníamos en la clase, chicos Que hacernos o elegir como un amigo de la mañana Eso mola, ¿no? Ahora a ver de quién nos hacemos amigos, chicos Para que no acabaran ¿Sabes? No quedé cuenta Quiero comprar algo, vender A ver Quiero comprar algo Vamos a ver qué nos vende Esto es lo que está a la venta ¿Veis? La grabadora esa Chicos Que nos han enseñado En el inicio de la mañana Ya no la vende, chicos Así que tiene que ser para eso Se la vamos a liar a Cindy en algún momento, gente Me apetece ¿Igual nuestro segundo día en la escuela? Probablemente El yo-yo Un destornillador Cigarrillos Vale, de momento nada ¿Qué puedo hacer por ti? Nada No tenemos nada más Que hablar con Monty Vamos a hablar con El chico grande, gente ¿Por qué todos los santos ¿Por qué todos los santos Tú crees que yo quiero ser tu amiguito de la mañana? Buen punto Este tío me ignora completamente Cindy No querrás ser mi amigo de la mañana El director dijo que ya no podemos hablar Vete Pocas opciones, chicos Porque a Jerome le caigo regu Porque no soy tan cool Y eso Así que, bien Amigo Tú sabes que no eres lo suficientemente cool Para hablar conmigo Ni mucho menos para ser mi compañero de la mañana Además, Monty me va a entretener Con un divertido yo-yo Dice Lo que sea, idiota Podríamos comprar el yo-yo Para ser amigos de Jerome Probablemente Es una opción Tengo el dólar Que me regaló el director Oh Igual podemos Hacernos amigos De Lily Oh A mí ya no me importa Todo eso del amigo de la mañana Mi hermano Billy Solía ser Mi amigo de la mañana Pero desapareció Está bien Vale No se me ocurre Ahora mismo Cómo distraer a la profesora La verdad Salir de Podemos salir de clase Ay, no, 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 no Vale, no No puedes salir de la clase Sin un pase ¿Puedo ir al baño? Olvídalo ¿Puedo ir al baño? No sé ¿Puedes? Sí ¿Me permitiría ir al baño? Por supuesto Ahora sí lo has pedido correctamente Aquí tienes el pase para el baño Yuppie, gracias Qué control, eh Niños de 4 años Y necesito un pase Como si esto fuera, no sé Un búnker secreto del FBI O algo así No te demores Por supuesto Bueno, el vigilante del pasillo Ostras Estoy viendo una carta de Monster Monster Ahí, chicos Uh, si tuviera el destornillador Que vende Monty Eh, hola, buen señor ¿Qué tal? Voy al baño No tan rápido, amiguito Voy a necesitar ver tu pase Antes de dejarte pasar Aquí está mi pase Y pierdo una manzana Vale Ok, te permito pasar Pero solo al baño Correcto O sea, que No podemos pasar para allá Tiene que haber alguna otra manera No, probablemente Voy al baño, chicos Estoy explorando La madre que me parió, chicos A ver Cuidado, gente Vale Voy a cambiar la cámara, chicos Porque aquí hay mucho que ver Hay mucho que ver, gente El conserje Está Haciendo a uno A uno para el jardín Probablemente ¿Qué? What the fuck, man ¿Qué es esto? Ey No vayas a jugar con esas bolsas Ok, perdón No hay que vacilar al conserje Eso se sabe Jejeje ¿Qué está pasando aquí, niño? Vamos a ver Vamos a ver No debería ir a hacer preguntas Porque estoy viendo un saco Lleno de sangre ¿Tienes a Billy ahí o qué? El hermano de Lily, chicos Desapareció ¿Qué hay en esas bolsas? ¿Qué bolsas? No veo ningunas Esas bolsas Oh, esas bolsas Nada de lo cual Tu estúpida cabecita Debe a preocuparse Ahora, lárgate Deja de preocuparte Deja De preocuparte Mi estúpida cabecita Lo está sangrando Oh, sí Sangrando Dilo ¿Sabías que la ley Me obliga a quedarme A un trapero De distancia De los niños En todo momento? No se supone Que si tienes algún tipo Algún tipo de ley Que no te permita Estar al lado de niños ¿No deberías ser Conserje de una escuela? ¿Qué tiene que ver Eso con el sangrado? ¿Cómo se declara Se declaró Esa sentencia Estar por lo menos A un trapeador De distancia Del conserje ¿Cómo se declaró eso? Es una larga historia Pero acaba con alguien En la punta del trapeador Me lo creo Por el historial De cositas ¿No? O sea Se entiende Se entiende Que puede ser real Por lo que sea Gente De que iba este juego Y como terminaba Porque si Este es el primer día Chicos O sea ¿Hacia dónde vamos? ¿Veis como tenía que rejugarlo Para recordar la historia? Suena fascinante Eso es todo Lo que he necesitado escuchar Suena fascinante Así es Pero Es un cuento Para otro momento Eso me interesa mucho ¿Me lo puedes contar? A mí también Eso fue lo que me metió En ese lío En primer lugar Como sea No creo que sea apropiado Para mí Contar esa historia A alguien de su edad Probablemente no Pero está bien para mí Ver una bolsa manchada De sangre En una papelera Me vale una manzana Go Vale Seguro que eres un alegre Joven deportista ¿No has visto mi cuerpo? Que me parece un pixel Claro que soy deportista Toma un centavo Y cómprate una barra de chocolate Un centavo No acabará con esto Bueno Espérate Que voy a hacerme El primer día Recolectando dinero Probablemente ¿No? Vale Es que me va a matar Probablemente Sí Cinco centavos Chicos Bien Ahora lárgate A ver Para ser el primer día Me podría valer ¿Puedo lavarme las manos? ¿Alejarse del fregadero? Bien Hay cosas más turbias Teletransporte Te invoco a ti Fuu Lo aprendí de Goku Amigos Eh No puedo abrir la puerta Alguien debe de estar ahí Probar en otro cubículo ¿Quién hay en el baño? Chicos Está todo el mundo en clase ¿No? Puedo oír a alguien Gruñendo detrás Esta puerta Pero ¿Cuánta gente hay en la escuela? Y un váter Gente que tiene una pinta Como que alguien Ha estado haciendo cositas ¿No? Este baño Está asqueroso No me atrevo a usarlo Bueno Pues el paseo Por el baño Ha estado muy bien Gente Hemos conseguido algo más De dinero La propia vida Chicos Sonriéndome ¿No? Pues nos volvemos a clase Mi bienvenida Gente Eh El vigilante El pasillo Gente Hace el curro Te lo digo Bien Volvemos a clase Oh Ya regresaste Si Devuelveme el pase Para el baño Y regresa a las clases Ok Y decirle ok A la profesora Me consume una manzana Muy bien No puedo ser amigo De la mañana De nadie Porque ¿Cuánto vale el yo-yo? Quiero comprar algo Un yo-yo No sé lo que le ven a esta cosa Pero Jerón los ama Llévatelo por un dólar Nah Paso No quiero ser amigo de Jerón Es que no soy suficientemente cool Vale Entonces Habíamos quedado gente Que puedo gastar manzanas En conseguir dinero Me vale Para ser el primer día Me puede valer Muy bien niños Es la campana del almuerzo Vamos a bajar a la cafetería Para comer algo nutritivo Escuché que hoy tenemos bazofia Que emoción Genial chicos Me encanta la bazofia Para comer Dios Mirar a la cocinera ¿Qué le pasa? ¿Está cocinando algo? Realmente está pegándose ¿Qué es esto? Voy a hablar con ella Por las risas ¿Cómo estás hijito? ¿Quieres un poco de esta deliciosa Y nutritiva porquería Para el almuerzo? ¿Qué tiene? Es una vieja receta familiar Muchas hierbas Y condimentos Sal Y como 89% Del ingrediente secreto Del director Chicos 89% Casualidad No lo creo ¿Ingrediente secreto? Eso es un montón No es tanto Se supone que esta porquería Está acorde con la regulación De los nuevos estándares De salud del gobierno ¿Y cuál es el ingrediente secreto? No te lo puedo decir Es un secreto Claro De ahí viene la palabra Y además Yo tampoco tengo idea De lo que es Nos estás alimentando Con un ingrediente misterioso Pero el sazón es perfecto Es la mejor parte Probaré un poco Aquí tienes niñito Disfruta y no seas tímido Si quieres un segundo plato Hay un montón de esta porquería Para repartir Vale ¿Puedo pillar un segundo plato? Lily se pira Del comedor Chicos Tenemos una papelera A ver A ver Va Con a la exploradora Vamos a Vamos a explorar Chicos ¿Qué es esto? Es un bote de basura No me voy a meter ahí Para encontrar cosas Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque el conserje Vende galletas Gente Galletas Maravilloso Toma tus galletitas Mientras están calientes Galletas Mi propia receta Surgió después de un pequeño Incidente que sucedió Recientemente ¿Billy? ¿Se llamaba el hermano de Lily? ¿Qué tienen las galletas? Lo que sea que hay en una galleta Y alguito de extra Esa parte de extra Es la que me preocupa No inventes Pruébala No te matará ¿Cuánto cuestan? Un dólar cada una Un buen negocio para mí Estoy seguro de que tu amiguita Cindy Jeje Le encantaría probar una ¿Por qué Cindy le encantaría probar una? Tan solo Jejeje Una corazonada que tengo Ve y dale una Estoy seguro de que le encantará No voy a gastar dinero Chicos El primer día Siempre soy espelunante Tan solo dale una maldita galleta ¿Pusiste drojas en la galleta o algo así? ¿Qué? Claro que no No soy ese tipo de conserje Es algo más divertido Olvídalo Vale Voy a hablar con Nugget Chicos Que es nuestro primer amigo Y probablemente sea el último Nunca nadie se sienta con el pobre Nugget Nugget no tiene amigos Alejarse de Nugget No tengo ninguna opción de interactuar con Nugget Bien Cindy no me va a hablar No puedo esperar para ver a Lily en el recreo con este chicle en su cabello Será tan divertido Qué mala gente Cindy aparte que me llama hola guapón Que mola un montón el saludo Pues no entiendo Pero es mala gente Supuse que me estarías viendo ahora La porquería esa no es buena Y no creo que alguien sea lo suficientemente valiente Como para intentar Una gallita Del conserje Viejo estúpido Ni siquiera puede deletrearla bien Ah que en la tienda Esto es verdad En la tienda pone biscuits No biscuits Está mal Totalmente inútil Ahora Quiero comprar algo Vamos a ver que tiene Monti En la hora de En la hora del almuerzo Tiene ensalada Y unos maglobs Comida tonta Vale Comida Tiene sentido Bien Perfecto Vamos a hablar con el niño este El grandote De ninguna manera Un gusano como tú Se sentará conmigo No No quería No quería comer solo tampoco Pero bueno Eh Jerome Tú no eres Joder Tú no eres muy cool Para sentarte con nosotros Fuera de aquí Igual Ni quería sentarme con ustedes Lily es la única Que es medio maja Con nugget Pero nugget Pues como tiene problemas Psicomotrices Pues regulinche Ey para No puedes irte Si no Hasta que termine La hora del almuerzo Vale No tengo ni idea De donde se ha ido Lily Pero ella si puede salir Y yo no No puedo ir al baño No había una opción Que me dejaba ir al baño Chicos quiero saber Donde está Lily Eh ¿Quieres más del almuerzo este? Puedo ir al baño Ay No tengo permiso Para dejarte Para dejar a ninguno De ustedes en el pasillo Durante la hora del almuerzo Pero tal vez podría hacerme Un favorcito Si quieres que mire Hacia otro lado ¿Cómo? Puedo sobornar A la cocinera Bueno Parece que he perdido Mis lentes Estos viejos ojos No pueden leer El menú Sin ellos A ver si puedes encontrar Un par de lentes Y te dejaré salir ¿Hay algo más En lo que puede ayudar? Unas lentes ¿De dónde saco yo Las gafas? ¿Algo más? Bueno Esa niñita deprimida Que me ha estado ¿Cómo? Esa niñita deprimida Me ha estado pagando Para que la deje salir No veo por qué No podemos hacer El mismo trato ¿Dos dólares? Voy a intentar Encontrar las gafas ¿Alguien tiene unas gafas? Nunca nadie se sienta con nugget No Monty ¿Tú tienes gafas? ¿Me las prestas 5 minutos? Quiero comprar algo ¿Gafas? ¿En algún momento vendía gafas Monty? No tiene pinta Vale Debates internos Y curiosidades De momento No sabemos No nos acordamos Bien Pues no puedo hacer mucho Chicos Así que Wiki 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 Terminamos Con 2,55 El dinero nos va a venir bien Chicos Ya lo veréis Muy bien niñitos Es la campana al recreo Vayan a quemar Toda esa deliciosa porquería Que se comieron De acuerdo Oh El patio Amigos Hay una estatua gigante Del director Pero tienes ojos rojos Cindy y Lily Ojo que Cindy planea Ponerle el chicle En el pelo a Lily Cuidado gente Eso Eso Lo sabemos Los patos Hola Podríamos jugar Con ellos Vamos Cuac 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 ¿Qué hay algo en este juego Que no te mate? Pregunta tontísima ¿No? Es mía Bueno En fin El recreo Monty ¿Qué vendes? Bro ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero comprar algo Estos son los artículos que están Para la venta Tarjeta de MonsterMon No importa A ver Podríamos comprar una tarjeta Chicos Oh Oh sí Esta es la tarjeta Del caballero santo Él es bastante poderoso En el mundo MonsterMon Te costará 12.50 Bro Vaya robada ¿No? Chicos Pero si queremos hacer la colección De tarjetas de MonsterMon Probablemente Lo necesitemos Chicos Vamos a verlo ¿Qué puedo hacer por ti? Pues nada Quiero vender el nugget Que tienes Nada Solo tengo el nugget de la amistad Chicos Vaya Locura Jerón No me molestes niño Estoy tratando de arreglar esto ¿Arreglar qué? Es un acertijo sobre esas cosas estúpidas de pato Al parecer si se agitan en el orden correcto Se supone que algo sucede ¿Cómo? ¿Cuál acertijo? Dirígete dos veces hacia el pato Que está más al sur Luego ve hacia el pato Azul Dos veces Antes de ir Hacia el pato rojo Después regresa Al primer pato Y luego al pato azul Hazlo mal Y estarás muerto Me hago spoilers yo solo ¿Eh? Gente ¿Cómo? ¿Cómo me lo monto? Macho ¿Cómo hago los spoilers? Yo solo ¿Eh? Yo solo gente Vaya vamos Vamos a ver Hay que planear para salvar la vida Ahora quiero saber Qué va a ocurrir Pero lo tengo Sí Suerte con esto No quiero involucrarme Ahora que lo pienso Hombre Pues si la opción de palmar Es la que te cuento Planificador Ojo al planificador chicos Pide a Jerome Que te haga Una tarjeta de acceso A un ovni ¿Te imaginas? No sé Me lo creo Averiguar Míralo El planificador El planificador No funciona Está roto Averiguar cuando la maestra Está sola Voy a empezar a planificar Pero solo con la libreta Gente Porque está claro que no La madre que me parió Chicos Bien Ostras Por cierto Curiosidades de la vida Gente No vais a creer Lo que tengo al otro lado De la libreta ¿Y de qué serie es? De Amanda la aventurera Gente Anotaciones de Amanda la aventurera Ahí chicos En la libreta De las resoluciones Como me gustó Amanda la aventurera Que pepino de serie chicos Bueno En fin Vamos a lo que vamos chicos Amarillo Un golpecito Amarillo Otro Azul Azul Rojo Amarillo Azul Averiguar cuando la maestra Está sola Pues lo he cumplido De repente Y nos llevamos Cartita de Monstermon Resolver el acertijo Parece haber causado Que aparezca una tarjeta Monstermon Recoger la tarjeta De chill Nueva Nueva movida Desbloqueada ¿No? Una tarjetita gente Bueno A ver que pasa Con las tarjetitas chicos Primera carta de Monstermon Que sacamos Ahora Me quedan muchas manzanas Y cosas que podríamos hacer aquí Eh ¿Qué vamos a hacer? Hemos hablado con Monty Hemos hablado con Jerome Podríamos hablar con la profe también A ver que dice Voy a jugar mientras aún eres joven y flaco Let's go Eh Vale Podríamos mirar Que pasa con la estatua esta Porque me parece un poco rara Esta es la estatua del director Tiene un destello rojo en sus ojos Horripilante Seguro que tiene cámaras o algo Vale Podríamos hablar con Nugget Vamos a hablar con Nugget chicos Venga ¿Por qué no? He aquí la cueva Nugget Muy profunda y muy oscura ¿Cuáles son los secretos que aguarda? ¿Quieres saberlo? ¿Sí? Hay que pensar que responder todo el rato Saltar agujeros sin ver el fondo Se considera generalmente una mala idea Bien Eh Dos amarillos Eh ¿Qué hago gente? Si no me acuerdo Yo que sé Dos azules Un rojo Amarillo Y azul Vale Pillo la tarjeta chicos A ver si no me muero con ella De nuevo ¿De acuerdo? Vale Nugget puede ser peligroso en la hora del recreo No quiero saber lo que hay en la cueva Créeme te encantará No Nadie nunca ha amado la cueva de Nugget Por lo que sea Bien Ya me voy No me voy a ir Punto Eh Vale Me voy Pero si Pero si No voy a volver a hablar con Nugget Segundo día chicos ¿Quién está ready? Oh yeah No voy a volver a hablar con Nugget 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 No voy a volver a hablar con Nugget